Yo, yo, ok, no confiamos, una vez más, para el tío valiente, los pibes saben como es esto, va Cabeza en alto con la mirada pa'l frente, lo acusan de delincuente, mucha gente lo critica Y él pelea hasta la muerte, defendiendo lo que es suyo, también lo de su gente, muchos ya lo condenan aunque el pibe es inocente La vida lo ha golpeado, siempre fue discriminado, tratado como lacra, muchos lo han subestimado Nunca lo van a ver que quede de brazos cruzados, siempre va a dar pelea, nadie va a ser tan pesado Tuvo que acostumbrarse a ser bien indio en esta vida, muchas veces se encuentra en situaciones sin salida Salió con vida de otro momento más severo, cada golpe en la vida siempre lo hizo más guerrero Si buscan dominarlo, siempre se va a rebelar, nadie le pone regla, siempre va a batallar Si tiene que pelear, lo hará, jaja, él siempre va a luchar Siempre para adelante, sin miedo porque tiene valor Parando con el pecho cada palo y si se cae se levanta Sin miedo porque tiene valor, porque tiene valor Siempre para adelante, sin miedo porque tiene valor Sin miedo porque tiene valor, parando con el pecho cada palo y si se cae se levanta Sin miedo porque tiene valor, porque tiene valor Ya le ha tocado, tuvo que haber robado, por falta de trabajo y de moneda siempre he experimentado Cabeza en alto, participa un robo y asalto, atrás vienen los polis y a las chapas con el auto Quieren que los maten por chorros y delincuentes, tipos que solo roban pa'l consumo de su gente Todos en su contra y siempre chocan de frente, él está respucio y no le teme ni a la muerte Después le tienen miedo si él está descontrolado, por culpa de la sociedad que lo ha envenenado Un mundo olvidado que le tocó vivir, de alguna u otra forma tiene que sobrevivir Si pintan los problemas los enfrenta, toda la gente no es lo que aparenta La gente lo juzga por lo que tiene, nunca lo tienen en cuenta Siempre para adelante, sin miedo porque tiene valor Parando con el pecho cada palo y si se cae se levanta Sin miedo porque tiene valor, porque tiene valor Siempre para adelante, sin miedo porque tiene valor Parando con el pecho cada palo y si se cae se levanta Sin miedo porque tiene valor, porque tiene valor Nacido para sobrevivir, un ángel siempre lo acompaña Lo va a respaldar para pelear Nacido para sobrevivir, un ángel siempre lo acompaña Lo va a respaldar para pelear Así es Hawker Ray loco Hawker loco frío Gracias por ver el video.